¿Qué tal mi gente? Bueno, hablan de segunda novia de Albert Rivera. Vamos a ver un poco el entramado de Albert Rivera, lo que está sucediendo en este verano, en este verano loco que dice Informalia. Y bueno, mientras tanto deciros también que he leído otro artículo en el cual, pues bueno, Malú está con su hija Lucía ahora mismo, está muy tranquila, que sepamos, sobre un nuevo novio y tal y cual, pues no se sabe nada. Lo que sí sabemos es que, bueno, en cuestión de dos semanas hemos visto a Albert Rivera con dos chicas, con una comiéndole la oreja y con otra en portada, con lo cual vamos a ver exactamente qué ha sucedido, ¿no? El verano más loco de Albert Rivera, de la actriz que le come la oreja a la diseñadora con la que se morrea en un yate, ¿no? Aquí tendríamos esa imagen, bueno, besándose en el yate, como decía. El ex de Ciudadanos está desatado tras romper con Malú, la madre de su segunda hija, Albert Rivera, está disfrutando a tope del verano y lo hace en la mejor compañía. Primero de la actriz Aisha, que le comió la oreja literalmente en pleno chapuzón en el Mediterráneo, creo que ya fue bastante sonado la semana pasada, durante sus vacaciones en Ibiza. Ahora la de una diseñadora instagramer con la que protagoniza la portada de la revista Semana. Según el entorno de Rivera, esta escultura rubia con la que se dio un lote en un yate hace unos días es la persona que le ha devuelto la ilusión tras su batacazo. Es decir, que lo de la semana pasada, pues bueno, sería un rollete con una amiga y esta sería un poquito la que sí podría ser su nueva novia, su nuevo noviazgo e ilusión, ¿no? Bueno, insisten en que Aisha solo es una amiga y explican así el enfado de Albert Rivera con los medios. Cuando trascendieron las primeras imágenes, tenía que estropearse en su incipiente relación con la diseñadora. Bueno, el medio que publica las torridas imágenes del líder de Ciudadanos afirma que esta mujer no solo es un ligue de verano, sino que podría convertirse en la nueva novia del apuesto abogado. Bueno, aquí tenéis las imágenes. Esta sería la foto de semana en portada en exclusiva y ellos dos aquí pues viajando, bueno, andando lo que parece en un puerto, ¿no? En un puerto donde han estado con el yate y bueno, más tranquilos, relajados, caminando. Bueno, aquí tenemos también en portada que me ha llamado la atención, aparte de Daniel Sancho, que es lo lógico y lo habitual ahora mismo en la última hora. Gabriela Guillén es la ex de Bertín, reaparece y ya luce embarazo, ya se le ve su barriguita, se ve bastante contenta al menos en esa foto. Y bueno, es lo lógico, ¿no? Es lo lógico que ahora mismo pues esté viviendo, vivir un embarazo pues en teoría debe de vivirse con mucha alegría, ¿no? Bueno, continuamos. Rivera rompió con Malú la pasada primavera después de cuatro años de relación. Los rumores sobre una crisis o distanciamiento entre la popular pareja les perseguía desde hacía meses. Si es verdad que llevábamos varios meses como que han roto, se han dejado de seguir, no sé qué, no sé cuánto, ya no suben nada. Ya los primeros detalles ya nos hacían indicar que algo pasaba, ¿no? Bueno, hizo todo lo que pudo para salvar la relación con ella, se supone que él hizo todo lo que pudo. Juntos tienen una hija, Lucía, de cuatro años, que estos días disfruta de la playa con su madre en Cádiz, como os había dicho que he leído por ahí otro artículo antes de empezar este. Las imágenes con Aisha Darawi eran las primeras de Rivera con una mujer tras la separación, a pesar de las negativas de sus amigos, son solo amigos. La estampa sugería una complicidad máxima, ella abrazaba al ver por la espalda, mientras la mía, la oreja, en pleno chapuzón marinero, las imágenes se vilarizaron en redes sociales y hasta fueron objeto de meme. Él, muy enfadado, respondió desde sus redes sociales a quién le importa lo que haga. Y bueno, parece ser que al final, con la que sí pueda tener algo más serio, más formal, sí sería con esta chica, ¿no? Que no recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre de esta chica. Bueno, la diseñadora, ¿no? Bueno, o sea, como fuere, mientras que... Yo digo lo de siempre en todos los vídeos, yo, mientras que la niña que comparten, porque al final, él mira, si no comparten hijos, cada uno a lo suyo, y cada uno con su pareja, o si no quieren tener pareja durante un tiempo, por lo típico, pero yo, mientras que tengan la niña, la niña la respeten, que creo que sí, que lo están haciendo. De hecho, Albert Rivera ya tiene una hija con su anterior pareja, con lo cual, ya sabe cómo es esto, y además llevaba también muy bien con su expareja, y siempre lo han intentado llevar lo mejor posible. Mientras que esto se le lleve bien, yo no tengo ninguna pega que ponerle a nadie. O sea, esto de las rupturas al final, entre famosos, es lo habitual, siempre suele suceder. Es raro la pareja famosa que echa 40 o 50 años juntos, la verdad, las cosas como son. Hay muchos egos, muchos intereses, muchos, me explico, muchos piques, y al final, muchos acaban separándose. Insisto, dejen vuestros comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.